Hola chicos, bienvenidos un día más a nuestro canal Cocina China en tu casa, Cocina China ETC. Bueno, hoy vamos a hacer una nueva receta, pollo al limón, pollo al limón, el auténtico pollo al limón al estilo chino. Y aquí tenemos todos los ingredientes, vamos a ver, pechuga de pollo, puede ser muslo, pero bueno, el pechuga de pollo sale más bonito. Luego vamos a marinarlo primero y después vamos a hacer la salsa, tenemos aquí leche, normalmente muchos restaurantes chinos no ponen leche, pero a mí me gusta poner un poco de leche que le da un sabor más especial. Tenemos fécula de maíz, maicena, limón, vinagre para añadir un poquito más de acidez, salsa de soja, aceite para freír, aceite de girasol, aquí tenemos vino de arroz, un poquito para marinar, harina de trigo, que usaremos para freír, huevo, un poquito de sal, una cucharada sopera de azúcar y para que tenga más sabor en la salsa, un potenciador, un poquito de caldo de pollo en polvo. Muy sencillo, hay pocos ingredientes y vamos a ello. Bueno, cogemos una pechuga de pollo, vamos a dar unos golpecitos con el canto del cuchillo, esto es para que la carne se haga más blanda. Y vamos a partir por la mitad. Bueno, después de filetear las pechugas, hemos cogido cinco trocitos, vamos a marinar, echamos un chorrito o si queréis coger con cuchara, una cuchara sopera de salsa de soja ligera, un chorrito, también menos de una cuchara sopera de vino de arroz, echamos un huevo, mezcamos bien, añadimos una cucharadita de postre, una cucharadita de postre de maiceno, y ahora lo vamos a dejar en el frigorífico media horita. Esto es maicena, añadimos un poquito de agua, esto para después la salsa. Bueno, que quede con esta textura. Bueno, el aceite ya está bien caliente. Vamos a probar. Sí, ya está bien caliente, a unos 180 grados. Cubrimos bien ambos lados. Lo que es el fuego, tenemos que bajarlo, ¿no?, para que no se queme el aceite. El fuego debemos bajar, ¿no?, para que no se queme el aceite. Ok. Vale. Le echamos a la salsa, le echamos la leche, 300 mililitros, el limón, echamos el jugo de limón, así directamente, pinchamos para que salga todo el jugo, o podéis hacer antes exprimirlo. Añadimos una cuchara sopera de azúcar, caldo de pollo en polvo, una cuchara de postre, media cuchara de sal de postre, un poquito de vinagre, usamos vinagre de arroz chino, pero puede ser vinagre de vino, vinagre de manzana, ponemos maicena con agua, ponemos fuego alto. Despece. Le echamos. Vamos. Está de 10, está crujiente, por dentro está tierno, está justo de acidez, es agredulce, tiene un sabor dulce, un poquito de ácido, está en su punto, muy bien, pues ya sabemos hacer el pollo al limón, os animo a que lo intentéis hacer en casa, es muy sencillo como veis, y por favor, suscribid a nuestro canal, así no os perdéis nuestros nuevos vídeos. Bueno, chao chicos, hasta la próxima.